Seguimos con más de Puerto Rico, estamos en vivo, óyeme, es hora de magnugetear, o prefieres un Big Mac, hay hambre y yo te voy a resolver, solo saca tu celular y baja la aplicación de McDonald's Latinoamérica, así mismo, así de fácil, te registras y encuentra los cupones de tus Maccombo favoritos para redimir automac o mostrador que no quiere salir ahora, pues mira, no hay problema, lo pides por MacDelivery y te tenemos cubierto. Súper fácil, recuerda, solo descarga McDonald's Latinoamérica, dile a tus panas que el próximo MacClury va a cuenta de ellos, qué rico. Eso está bueno, yo tengo el juego que a usted le gusta, señoras y señores en su casa, el Memory Gigante, yo quiero que ahora en su casa, este juego lo hicimos así de grande para que usted participe con nosotros en su sala, en la sala de su casa, en el cuarto, yo necesito que ustedes se memoricen en dónde están los productos de McDonald's, mira, vamos a ver los productos, vamos a verlo bien grande ahí, vamos a verlo ahí completo. Míralo ahí, ahí, mira, dónde está el Macflory, dónde están las papitas, dónde está el Macflory acá abajo, dónde están las papitas, el combo acá, por aquí está el Big Mac y entonces por cada par que usted o la participante paré, yo le voy a dar 40 dólares con 6 oportunidades. Venga para acá la participante. Venga para acá, buenas noches. Buenas. Qué bueno que está con nosotros, venga para acá. ¿Cuál es su nombre? Suilén. Suilén. Sí. ¿Usted viene de qué pueblo? De Vega Alta. De Vega Alta, ¿con qué anda por ahí? Con mi hermana y mi cuñado. Muy bien, perfecto. Mire, yo le voy a dar 10 segundos para que usted se vire y vea todos los productos que tenemos en cada círculo. Luego, los muchachos le van a virar los círculos y usted me va a decir, el círculo por detrás tiene un numerito. Tú me va a decir, Alex, el 3 con el 7 o el 1 con tal número. Por cada uno que pare, te voy a dar 40 dólares, ¿está bien? Sí. Ok, 10 segundos ya. Buena suerte. Mírate completa más. Y ya vas a tener 10 segundos. ¡Tiempo! ¡Tiempo, ya! ¡Ya, ya, dale! ¡Míralo! ¡Míralo, papi, que Adolfo después! ¿Qué es esto? Bien. Te lo memorizaste. Papi, Pepe, tiene que estar alerta. Adolfo. A nosotros nada más se nos ocurre esto. A nosotros nada más se nos ocurre esto. Parecía una muy buena idea anoche. Hablamos ahorita, Deporte. Te quiero. El tipo está pegado, el tipo está pegado. Mira. Ven para acá, mi amor. Deporte, ¿estamos ready? Vale, vale, vale. Ok. ¿Cuál con cuál, mi amor? ¿Cómo? ¿Qué número con qué número? Déjeme ver. El 4. El 4. ¿Qué es? Mire ese combo. Con el 9. Con el 9. No. Es otro combo, se parece, pero no. Pero ya sabe dónde está este. Y aquel. Dime otro, mi amor. El 1. ¿El 1? Ahí está, Pepe. Va, Pepe. Oye, este es brava. Oye. Me gustan así bravas. Me gustan bravas. No te dejes. Adriana, así hay que hacer en la vida. Te felicito. En serio. Así hay que hacer. No lo... Te montas en el palo y lo consigues, pero tranquila. Lo hiciste bien. ¿Cuál con cuál? Con el 16. 16. Ajá. Con... No. ¿Cuál con cuál? El 6. El 6 con cuál, mi amor. El 9. Con el 9. No. Zulén. Ok. Acuérdate. Busca ahora en tu mente. Escucha, escucha tu mente, escucha tu mente. A ver, ¿cuál te dice? A ver. El 3. El 3. Las papitas. Zulén, acuérdate de las papitas ahora. Dame un... Míralos bien. Ok. ¿Cuál? El 6. El 6. Dale. ¡Sí! Tiene 40. Vamos, arriba. Vienen. Ya tiene 40 más. ¿Está bien? Sí. Próxima. Ey, piénsalo bien ahora. ¿Está bien? Ok. El 11. El 11. Déjame ver qué es eso. Combo. Tiene más flores. Tiene, espérate. Tiene más flores. Tiene ahí. Los mozarelas. ¿Con cuál estaba esa? ¿Con cuál estaba esa? El 9. Con el 9. No. ¿Cuánto le quedan? Le quedan dos, mi amor. Ok. Ese da abajo. Tiene hasta ahora 40 dólares. Acuérdate bien en tu mente. Acuérdate, mira. Escucha la vocecita que te dice. Está al contarle. Tú lo miraste, ¿ok? Sí. Dale. Piénsalo. Ok. Dale. El 5. ¿Con cuál? El 15. El 15. El 15. Y eso es... ¡Correcto! ¡Sí! Te queda uno más, mi amor. ¿Está bien? Sí. Ok. Acuérdate. El 4. Ajá. ¿Con cuál? Piénsalo bien. Con el 11. ¿Con el qué? 11. Con el 11. ¡Sí! ¿Cuánto se llevó? 120 dólares, mi amor. Muchas felicidades. Gracias por haber estado con nosotros. Ya estamos listos. Nos vamos a la parte posterior. Nos vamos con el abecedario. J.D. Gracias a Nuki University. ¡Matriculate ya! Oye, muchas felicidades, mi amor. Ya estamos listos. Y, oye, Adolfo. Gracias, mi amor. Se fue el PlayStation 5. Se fue el PlayStation 5. Viene otro PlayStation 5. ¿Viene otro PlayStation 5? Sí. ¿Tenemos el vagón ahí atrás? Bueno, el vagón está un poquito vacío. Si saben, me mandan un mensaje directo a mi Instagram. Si tienen un PlayStation 5 para vender. Pero tenemos uno acá, físicamente. Nos quedan ahí los dos. Nos quedan, nos quedan un par. Nos quedan ahí. Ya yo estoy listo, señoras y señores. Nos vamos con el juego del abecedario, J.D. Llegó el momento. Gracias a Nuki University. Oriéntate en Nuki.edu. Óyeme, Nuki University te ofrece una nueva opción para lograr tus sueños de estudiar. Y con menos carga académica, por término. Si no has podido matricularte, esta es tu oportunidad. Estudia la carrera que te apasiona. Con menos carga académica, por término. El primer término es 100% virtual. Con apoyo, equipo, tecnológico y conexión con tu profesor desde donde sea. Ahora tienes más flexibilidad en los momentos en los que más necesitas. Es tu momento. Matriculate ya. Entra ahora a Nuki.edu por ti contigo. Fernando, buenas noches. Buenas noches. Al micrófono, ¿cómo está? Bien, bien. Mire, Fernando, ¿usted viene de qué pueblo? De Vega Alta. De Vega Alta. Fernando, juego que a usted le gusta. Bien fácil y a todo el mundo. Paso, juego del abecedario. 60 segundos. Yo le voy a pedir una palabra o algo con cada letra del abecedario. Si se la sabe, me la dice. Si no me dice, paso. Va a tener 60 segundos. Buenas noches. Vamos arriba, Fernando. Buena suerte. Vamos allá. Ya. Líquido con la letra A. Agua. Presidente de Estados Unidos con la B. Johnson. B. Johnson. Animal con la letra C. Caballo. Raza de perro con la T. Paso. Apellido con la E. Estremera. Estado de ánimo con la F. Feliz. Fruta con la G. Granada. Insecto con la H. Paso. Película con la I. Paso. Día de la semana con la J. Jueves. Arte marcial con la K. Karate. Vuelvo de Puerto Rico con la L. Paso. Color con la M. Marrón. Fruto seco con la N. Paso. Profesión con la O. Obrero. Deporte con la P. Pelota. Número con la Q. ¡Tiempo! Ahí está. ¿Qué es eso? Gracias, mi amigo Fernando. Pase por allí. Venga para acá, la chica. Venga para acá. Oye, Deporte se metió ahí. Ya sacó el locutor. Ya estamos colados. Ya estamos colados aquí. Delany. Lo mismo para ti, mi amor. Si te la sabes, me la dices. Si no, me dices paso. 60 segundos. Comenzamos. Ya. Árbol con la A. Paso. Vehículo de transporte con la B. ¿Cómo? La marca. Vehículo de transporte con la B. Después sí. Paso. Paso. Prenda de vestir con la C. Cadena. De vestir. Ah, de vestir. Sí. Camisa. Piedra preciosa con la D. Paso. Las vemos en el espacio con la E. Estrella. Talento de Puerto Rico gana con la F. Paso, no sé. Estado de la materia con la G. Gaseoso. Paso. Una planta con la H. Paso. Idioma con la I. Italiano. Fruta con la J. Paso. Nombre de mujer con la K. Keila. Vuelvo de Puerto Rico con la L. Luquillo. Día de la semana con la M. Marte. Miembro de la familia con la N. Nieta. Película con la O. Di, 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 empo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La ganadora, venga para acá. Fernando, no. El ganador es Fernando. Se llevó los 200 dólares, Fernando. Muchas felicidades. Gracias por haber estado con nosotros. Nosotros vamos a una pausa. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Quédate ahí que viene el Open Talent Show. Muchos premios. Son ganas. Se van a ganar. Puerto Rico gana. Libero.